Continuamos en La Mula TV analizando ahora en Radicales Libres la promesa presidencial del seguro oncológico gratuito que ya queda claro que va a ser en primera instancia para los 12 millones de afiliados del CIS, es decir, la población pobre de nuestro país. Y teniendo en cuenta que Margarita va a retirarse en este bloque, vamos a dejar que nos explique un poco más acerca de esta situación tan interesante que es que según los estudios que ella ha hecho a través del CIS, solo el 31% de la gente del CIS que se enferma logra atenderse en el ministerio. Ese realmente es un dato. 31% de los afiliados en condición de pobreza, que es la población que nos interesa seguir. Esto implica que hay restricciones dentro del CIS, implica que hay restricciones dentro de la oferta sanitaria. Entonces para hacer realidad la promesa, que es lo que todos esperamos, tiene que reformularse el sistema sanitario, tiene que entrarse en una reforma que implica una reestructuración desde el primer nivel de atención. Esa es mi idea, o sea, entonces que sirva esto para decir, bueno, si queremos cumplir cosas tenemos que reformar esto desde abajo. Pero a ver, permíteme continuar. Eso va a implicar y creo que muy bien lo va a hacer Ariel Frisancho, indicar qué tipo de recurso humano se requiere, cuánto tiempo implica su formación. Registrados hay 200, registrados hay 200 y en el sector público y en regiones 130, de los cuales 114 están en Lima y Callao. Margarita tenía que agregar. Bien, quería agregar un dato más. De ese 31% que logra acceder a los servicios de salud, entre el 70 y 87% puede tener acceso a gratuidad en la totalidad de los medicamentos prescritos. El resto no. Y cuando consulta a un afiliado pobre al CIS, tiene acceso a la gratuidad entre un 47 y 50%. Entonces estamos frente no solo a un problema de desfinanciamiento del CIS, sino a una oferta que es reacia a recibir afiliados al CIS por una serie de restricciones, pero también frente a una oferta que no ha crecido. Pese a la mayor infraestructura que se ha desarrollado, esta infraestructura no está operativa. Y quisiera, antes de irme, dejar dos puntos pendientes. Creo que hay dos retos bien grandes ahora para asumir. El primero es el rol comunicacional con la población. Yo espero que la ministra le explique a la población realmente qué se va a hacer, cómo se va a hacer, en qué plazo se va a hacer, cómo se va a reformar el sistema público de salud. Porque el otro riesgo que hay es que se suelten en el mercado una cantidad de X de millones y el mercado privado va a ser el primero en querer absorberlo. Y con eso perdemos la oportunidad que tú esperas, Alex, de una reforma sanitaria. Pero si es que los establecimientos del Estado no tienen la capacidad y si yo tengo el dinero, también podría decirle a los señores privados, oiga, vamos a trabajar y bueno, en serio. Yo no veo una oferta privada en libre competencia en el tema del cáncer. El otro punto, que creo que es un punto relevante, es que el Ministerio de Salud tiene que asumir un rol rector. Estamos en un contexto descentralizado donde hay poco conocimiento y poca comunicación, una comunicación insuficiente con las regiones. A ver, vamos a permitirles, todavía estamos en este bloque, al doctor Lazo y a alguien comentario. Tengo la impresión que así como tú piensas que esta puede ser una oportunidad de una reforma, también puede ser la oportunidad de generar mucho más caos en el sistema. Entonces, un viejo principio que dice que no todo cambio es una mejora. No necesariamente los cambios que se han sucedido en la historia sanitaria del país dan cuentas de mejoras. Pero sí podrían ser oportunidades. Podrían ser, en tanto se asuma el desafío que Margarita acaba de plantear, que sea el momento de, y tú también, de plantearse una reforma sanitaria. Pero si simplemente es ver aisladamente este nuevo mecanismo de financiamiento para un daño específico en el marco de un contexto sanitario muy complejo, donde hay diferentes y muy variadas necesidades, prioridades sanitarias de las más variadas que van variando por edad, condición social, demográfica, ubicación, etcétera, etcétera, si gran parte de los nuevos huevos, por ponerlo en esa lógica, van a la siempre canasta de esta nueva y importante enfermedad que es el cáncer, me pregunto, todas las enfermedades también no infecciosas que están encabezando la carga de enfermedad del país, neuropsiquiátricas, llamémosle salud mental, pero también accidentes, problemas cardiovasculares, etcétera. Y solo para recordar, si sumamos en este estudio de carga de mortalidad, todos los cánceres que figuran en esa línea, termina la sumatoria de los cánceres que figuran en esta lista de 40 enfermedades, 50 enfermedades, creo que lo ubica en el décimo lugar. Prioridad global en términos de carga de enfermedad no es que para cada uno de nosotros que tiene un paciente con cáncer es una cosa extremadamente sufriente y dolorosa. Así es. Pero desde un punto de vista global habría ahí una dificultad adicional. Ariel representa al Foro Salud que está impulsando esta idea de la reforma sanitaria. ¿Tú ves que ahora habrían condiciones sobre eso? Solamente si hay una decisión política del más alto nivel. Nosotros creemos que mucha gente... No, el presidente lo ha dicho. Mucha gente del discurso presidencial se ha llevado dos temas. Cáncer. Uno de ellos es el seguro oncológico gratuito. Total gratuito. La credibilidad del presidente de la república está en juego en este asesoramiento. ¿Qué va a decir el 28 de julio de 2013? Y la gestión de la ministra. Y la gestión de la ministra. Y nosotros conocemos a la ministra, es una persona técnica, honesta, con mucha capacidad y con un equipo de muy buen nivel. Lo que pedimos es realismo. Lo que pedimos es que el Ministerio de Salud se ponga en el lugar de las personas. ¿Por qué de 100 solamente acceden 31? ¿Por qué de 31 solamente... Eso deberían decirlo ellos, ¿no? El 70, 80% acceden a medicamentos. Supongamos que se detecta un cáncer en Marcapata, en la provincia de Quispicanche, en Cusco. ¿Se puede detectar ahí, por ejemplo? No, solamente se puede tener la sospecha. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿Dónde están los centros de referencia? Entonces, no es solamente financiar el tratamiento. Entonces, también tener un plan, y creemos que lo tiene el Ministerio de Salud o lo está elaborando, de cuáles van a ser los centros de referencia. ¿No? Los centros de referencia. Ahora se habla de 12 centros de referencia. Y entonces, ¿qué ocurre con las personas de las otras 12 regiones? La CFE. ¿No? Ya Margarita habló de que las personas no van a... No acuden porque hay una actitud reacia por parte de algunos integrantes de los equipos de salud, de atender personas con seguro integral de salud. Hay rechazo. Hoy por hoy, en algunos casos, hay discriminación por estar en el sitio. Sí, mucho. ¿No? Mucho. Los acolados, los hacen esperar. Imaginen ahora, ¿no? Con un seguro encológico. Y quiero introducir otro tema más. No solamente financiamiento, no solamente organización de sistemas. Es un tema de derechos de las personas usuarias. En el año 2009, se aprobó, con fuerza de Fútbol de Salud y otras organizaciones de la sociedad civil, la ley 29.414, Ley de Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud. Se aprobó en el 2009. Tenía en el Ministerio de Salud 90 días para reglamentarla, para que se pueda implementarla. Han pasado dos años y medio. Y nos interesa el Ministerio de Salud, el derecho de las personas usuarias. Y este es un tema muy sensible, porque tratamiento de cáncer también tiene que ver con ensayos clínicos. Esa es otra historia. Exacto, el INE y todo lo que hay detrás, el negocio del cáncer. Y tiene que ver con la autorización de las personas y información suficiente sobre cuáles son sus derechos y que se puede negar a determinado tipo de procedimientos. ¿Por qué no van las personas del CIS? Carlos Basombrío, ayer en Perú 21, decía, ¿cómo van a hacer seguro oncológico si ni siquiera se puede atender lo básico? Parece que fue un hospital público. Y él dice, ¿no? Me conmueve el haber visto tantas personas humildes tragarse su amargura ante maltratos innecesarios frente a los que, por su pobreza, quedaban indefensos. Si así ocurre en la elite de la salud pública, en Lima, ¿cómo serían los lugares más alejados del país? Por lo tanto, el tema de derechos, el tema de información, el tema de ponerse en el lugar de la persona a la que le dicen tienes que llevar a tu familiar a Arequipa, va a ir un familiar acompañando, ¿cuánto cuesta eso? ¿Se ha calculado ese costo? Gasolina, alojamiento, van a seguir durmiendo en las calles cuando acompañan a un paciente con cáncer. Sabemos que tan importante como el tratamiento es el acompañamiento. Bueno, pero lo que vemos entonces, por lo que estamos aquí conversando, es que la idea que yo tenía al inicio, de alguna manera se mantiene que este asunto está jalando después, creo yo, de bastante tiempo a hablar del tema de fondo, del sistema de salud. Nosotros sentimos que la propuesta que se ha hecho es una propuesta, como dijo la ministra, que hace una reivindicación histórica. Durante años en Foro de Salud hemos estado reclamando que a las personas solo se les diagnosticaba el cáncer y luego quedaban sujetas a su propio destino. Hoy se está hablando de financiar. Entonces, nosotros sí queremos y sí creemos que esto puede funcionar, pero requiere una decisión política al más alto nivel y requiere un nivel de realismo y sinceramiento de la relación, del ministerio, de salud y de otros actores con la población. Una capacidad de transformación. Tenemos en este bloque dos minutos y medio. Margarita, tú te retiras después de este bloque de esta parte. Entonces, déjanos tus ideas finales, por favor. Sí, creo que los tres hemos coincidido. Esto es un reto, pero también implica amenazas. Toda novedad, todo nuevo hecho implica, tiene una serie de implicancias. Si es que esto es tomado en serio, si es que a la ministra se le permite hacer todas las medidas de cambio que esta promesa conlleva, estaremos frente a una reforma sanitaria del sector público en el Perú. Empezando desde el primer nivel de atención, mejorando la capacidad de rectoría, de regulación. Pero si es que al actual equipo de gobierno en el MinSA no se le permiten hacer esos cambios, lo que vamos a tener son 100 millones y después 200 millones puestos a disposición del mercado donde se tendrá que proceder a compra de servicios. Y muchas veces hay empresas que no se mueven en libre competencia, sino que tienen actitudes oligopólicas. Y esto creo que debe quedar muy claro. Conco Salud, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante apoyar a la ministra en un planteamiento de reforma sectorial. ¿Alguna ha sido puntual? Bueno, no tendrías la seguridad de esta afirmación que nos hizo Margarita de que la oferta pública ya fue superada. Pero sumo que esa caída tiene las explicaciones que acá mismo se han dado. Se han generado un conjunto de barreras sociales, culturales y casi una suerte de estigmas. Pero hay barreras de atención también. No tenemos la oferta pública, MinSA, ha crecido solo en la medida del crecimiento poblacional. Quien ha crecido es el mercado privado en estos últimos años. Sí, pero a ver, la oferta no ha variado, es la que atendía antes al paciente que no estaba asegurado. Exactamente. Entonces, es la misma gente que se está atendiendo hoy día con un mecanismo y mañana con otro. Y no es que sustantivamente haya aumentado la demanda porque uno esté asegurado. Por el contrario, cuando comienzan a poner esas restricciones de cola CIS, cola no CIS, porque el de la cola CIS no me deja dinero y no me posibilita hacer recaudaciones adicionales que ya sabemos que fines tiene. Los cobros directos. Perfecto. Entonces, comienzas a ver que no habría razón significativa para decir que la oferta ha sido superada. Probablemente la oferta siempre ha sido deficiente, pero no es que sea sustantivamente más deficiente por el fenómeno CIS. Yo lo que sí creo es que la capacidad ociosa en los establecimientos de salud de la que se hablaba hace 10, 15 años, ya no existe. Bueno, así en la tarde se dan clínicas y en la mañana hospitales. Sí, ya eso ya fue superado. Y que además los hospitales, por ejemplo, han visto una forma de aceptar gente CIS, pero al cual le cobro los medicamentos. En la tarde o en la tarde sacan dinero. Claro, le saco el dinero de todo. Lo que sucede también con los aseguradores privados. Pero sería terrible que esto esté pasando con gente CIS. Estamos frente a un seguro público donde el Estado debe dar garantía. Escuchemos a las personas. Hablemos con las personas que hoy están en los hospitales durmiendo fuera del hospital porque no tienen dónde alojarse, llevando a sus familiares. Escuchemos a las personas de las zonas rurales, donde ahora lo que nos han contado en Cusco y en Puno es que ahora el CIS te excluye si es que tú tienes un crédito, un microcrédito en el banco. Yo no sé si esa es una norma, pero está tan generalizada que me hace recordar a las multas que le ponían a la población pobre por no dar a luz en el establecimiento de salud. ¿Cuál es el mensaje? Quédate pobre si quieres atención gratuita. No progreses. Eso también está pasando en algunos bancos cuando la gente de Juntos quiere ahorrar. Le dicen que si ahorran ya no van a recibir el próximo mes juntos. Entonces, lo que nos han dicho es que basta que tengas un microcrédito para que se te retire automáticamente a CIS. Lo detecta, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, que las personas no van a poder insertarse en el mercado, no van a poder progresar, no van a poder salir de la pobreza. No, esa lógica tiene que ser. Y segundo, o se van a ir al mercado informal de préstamos, a los agiotistas, a todas estas personas que los van a volver más pobres de lo que son. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Seguramente alguien con buena intención, diciendo, bueno, si tienen un préstamo... Ese es el problema de la focalización. Si tienen un préstamo, ya no son pobres, ya tienen que salir de CIS. Claro, claro, eso es eso. Y no necesitan nada del Estado. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Que se queden pobres? ¿Cuál es el mensaje? La idea es reducir el gasto y que la gente se las resuelva. ¿No es cierto? Por eso esto a mí también me parece que el Estado retoma una responsabilidad y dice, bueno, voy a hacer lo posible para cubrir el cáncer de la gente, pero habrá que eliminar todo ese tipo de restricciones. Claro, y por eso pedimos realismo. Por parte de las autoridades y sinceramente. Es el viejo antagonismo entre la concepción del mérito y la concepción del derecho. Es el mérito de ser pobre el que te lleva a la focalización. Detrás de eso está el esquema de focalización. Es la lógica de la meritocracia. Que en este caso es un contramérito. Tenemos un bloque más para conversar con Ariel y con el doctor Osvaldo. Margarita se tiene que retirar. Margarita Monucha, gracias por tus apreciaciones. Gracias a ustedes, amigos. Y nos encontramos prontito, de repente, mañana, en la presentación de tu tesis. Y justamente sobre el CIS allá en la Sunasa. Hacemos la última pausa y regresamos para seguir conversando sobre salud.